Willy, compañero, el día que nos quitemos a los slimes de los vídeos de Lucky Blocks, van a quedar epiquísimos, eh Es que son pesados de pelotas, eh La cosa más pesada que te puedes tirar a la cara, tío Bueno, vamos a entrar porque nos han hecho este mapa que parece como interminable, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, si os fijáis, no, 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 no terminan, no terminan nunca los Lucky Blocks Madre mía, como los slimes, macho, qué pesados, fuera de aquí La verdad es que no terminan nunca Y estoy intrigado por ver qué pasa en esta ocasión, Willy Porque últimamente, con estos nuevos Lucky Blocks que hemos puesto, tío Suelo tener la mala suerte que tenía al principio cuando empezamos a jugar a los Luckys, tío Vale, vamos a entrar aquí dentro Oh, nos han puesto armaduras y traje Stax Clubista lo hice con los colores de tu skin, gracias, gracias Tiroli, me da pena desvestir al maniquí, macho Mapa hecho por Lender Games, inspirado en las carreras de Lucky Blocks Muchas gracias Bueno, sabéis que este es uno de los mapas que nos hacéis para nosotros Que los podéis poner por Twitter, siempre lo decimos en todos los vídeos y todos los episodios Uy, chaval Me estoy vistiendo aquí, pantalones de Stax A ver Botas de Stax Oh, aquí está tu casa Espera, compañero Hombre, Willy, ¿qué tal? Madre mía, me has equipado, eh Vale, vale, vale Voy a llevar la espada Espada de Willyrex, oye Voy a cogerme todos los chuletones Vámonos Uy, chaval, que no salgo ¿Quieres empezar rompiendo o empiezo yo? No, no, empiezo rompiendo yo Pero la cabeza a este Hola, aquí Vamos ahí Buena ¡Vamos! Me dan una mejor espada ¿Qué dices? Ah, igual que a mí, mira Otro esmán ¡No, Willy! Coleguilla, tío ¿Cómo se esconde, chaval? ¿Cómo se mete para casa? Hombre, no Si te parece, chaval Que no entra, que no entra Que no puede entrar Venga ¡No, vamos! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡No puede, no puede! ¡Que entra! ¡Que viene! Vamos ahí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué dices? Tío, de verdad te lo digo, Willy O sea No es normal la mala suerte que tengo, tío Atento ¡Oh, flechas y un arco! ¿Por qué tengo tan mala suerte con estos Lucky Blocks, tío? Yo creo que has hecho algo en otra vida Pero es que siempre O sea, siempre he tenido mala suerte Siempre, tío ¿Sabes lo que significa eso, no? ¿Qué significa? ¿Que ahora voy a tener buena suerte a partir de ahora Y voy a ganar esta partida? No, no, no Que no vas a... Que este se va a ver solamente el comienzo Y vas a empezar a pillar como un campeón Oye, que mira Mira, mira, mira Sillas de montar, Willy Te voy a montar, chaval Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, corre, lucha! ¡Uh! A lo mejor la técnica es romperla Así, hacia atrás ¡Hop! ¡No! ¡Sí, sí! No lo es, no lo es, no lo es Tío, ¿por qué no te ataca, macho? ¡Es Frank, es Frank! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡No, guarde! ¡Lucha, huele, lucha! Lo tienes a maestrado, macho Oye, ¿me he hecho daño yo? ¿Tú que no mueres, este bicho? ¡Venga, vas a morir, chaval! ¡Venga, vas a morir, chaval! Tío, ¿cuánto daño te has hecho? ¡Cero! ¿En serio? Vale, tío, porque soy inmortal ¡Vale, vale, vale! ¡La monedita! ¡La monedita! ¡El TNT! ¡Venga, tío! ¡Tío, tío! ¡Me cago en los Slimes mil años, macho! ¡Sí, tío, qué pesadilla, colega! ¡Sí, tendría que haber algún comando para que no apareciesen jamás, tío! ¡Tiroirino! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La mala suerte, la mala suerte! No, no, sí, ha sido buena, ha sido buena suerte Me han tocado un Ender Pearl ¡Ojo, al fondo se ven nuestras cabezas! ¡Habralo de lo mío! ¡Eh, perdón! ¡Madre mía! ¡Ya me estoy viendo ganador ahí arriba! ¡Ah, he ganado! ¡Ah, he ganado! ¡Ah, he ganado! ¿Ya? ¡Tranquilo, hombre! ¡Estaba rompiendo! ¡Atento, atento, atento! ¡Uli, no sale nada! ¿Lo has puesto bien? ¿Cómo si lo he puesto bien? ¿Qué he puesto bien? Creo que me tendría que haber salido un monstruo y está en dificultad Easy Está en fácil, da igual, en fácil está bien ¡Toma! ¡Tú no le tientes a la suerte! Vale, allá voy, allá voy, allá voy ¡Me voy! ¡Eso es de cobarde, macho! ¡Esta es la técnica, eh! ¡Tira el coin, tira el coin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes que haber pillado, macho Encima ha caído ante el underpair que has tirado el coin, macho ¡Vamos de una tarta! Es una técnica que hacemos aquí en... ¡Oh, vamos! ¿Qué te ha tocado? Me quito la armadura y le pongo otra ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ténete! ¡Tobol! ¡No sabía que cae así! ¡Qué explosivo, ¿no? ¡Que claro, no estoy acostumbrado, tío, a las nuevas cosas! ¡Qué explosivo! ¡Vamos, gatitos! ¡Oh, el amor de los gatitos! Estamos teniendo mucha suerte, en realidad, eh Porque somos desafortunados ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Vamos, una caña! ¡Pero de caña! ¡No, no, no! ¡Tú, eso no, eh! ¡Eso no sé, con eso no sé, bromea! ¡Vaya voy! ¡Hay que romperla con... Mira, atento, eh! Voy a enganchar a este Tengo un slime, tengo un slime, tengo un slime Lo rompemos ¡Fuego! ¡Gol! ¿Fuego? ¿Cómo que... ¡Bueno! Me ha caído fuego, sin más, ¿sabes? Sí, sí, lo he visto, lo he visto No sé Tengo un slime aquí enganchado ¡Vamos, slime! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, Willy, vamos! ¡Música, maestro! ¡Luki, mírate! ¡Uy, no, no! ¡Oh! ¡Eh, lo he pescado, lo he pescado! ¡Claro, es que digamos que tienen la suerte en función de a quién pezco! ¡Po ejemplo, mira! ¡Puncho bol! ¡Puncho bol! Si te pesco a ti, tendré mala suerte Uy, que no me vas a pescar, tío ¡No me sale crafteo! ¿Para qué la quieres? ¿Para qué quiero una mesa de crafteo? ¡Dale, dale! ¡Para mierda a ti! ¡Sos feo! ¡Ja, ja! ¡Madre mía, tío! ¡Sos feo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oy, no! ¡Lingote! ¡Vamos! ¡Me la he jugado ahí! ¡Las papas! No me puedo creer ¡Sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí! ¡Sí! ¡Explosion! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Has pillado ahí, eh! ¡Ahí has pillado! ¡Voy a poner que sea de día! ¡Voy a poner que sea de día, compañero! ¡Chol! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, tranquilo! ¡Vaya salto, eh! ¡Tú, tío, Frank! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Vamos! ¡Has hecho diamantes! ¡Has hecho diamantes, además! ¡Vamos! ¡Rompo esto! ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¿Sabes lo que significa esto, no? Que si coges tus cosas, a lo mejor estás más protegido, eh! Pero bueno, ya no... No me cujo nada, porque soy el hombre que no necesita protección. ¡Uy, uy! ¡Eh, eh! ¿Qué dice? ¿Por qué no peta, tío? ¿Por qué no petan, macho? Ha caído fuego arriba, pero no se está quemando. No petan, no petan. No me lo creo. ¿A dónde va, Frank? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Pero a dónde te has ido? No me lo creo, tío. Digo, ostras, ¿sabes qué se quiere ir? Yo tenía. ¿Qué se quiere ir? Yo tenía todo. Eh, pero que no pasa nada, compañero. Que, a ver... Que si te has muerto a dos bloques... A un bloque, además... Tú te has liado todo, tío. A un bloque... Eso me molestaría muchísimo, además, eh? Si fuese tú. ¿Qué? El bloque final... ¿Qué crees que me va a tocar aquí? No me lo puedo creer. Arcilla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer tan mala suerte, tío. La ardilla. ¡Ole! ¿Qué hay dentro? Nada. Si tenía la silla de montar y la he perdido, no puedo ni montar a perdigón. No puedes montarlo. Habrá que pegarle. Esto huele. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh, eh! Que te destruyo, eh? ¡Oh! ¡Hacho! Voy a subir hasta tu cráneo. ¿De dónde vas? A subir a tu cráneo. ¿A qué? Para destruir de... Uy, no te la juegues, eh. Sí, sí, sí. Mira, mira. Aquí estoy ya. Estoy dentro ya. Vamos a ver de qué está lleno el cerebro de Bayestacks. ¿Cuáñero? ¿Dónde estás? Uy, te la juegas ahí, eh. ¿Dónde estás? ¿No ves aquí abajo? No. Vale, hay que saltar al agujero. Esto el público lo pide. ¡Lo piden, lo piden! ¡Salta al agujero! Pero a la acequia, eh. No, 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 no. Aquí, aquí. Aquí dentro. Ahí me muero. ¡Ah, cae, 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 cae! Que no llego, que no llego, que no llego. Que llegas, que llegas, hazte caso. ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Llego, llego, llego, llego! No llego, tío. Es que vaya timada, macho. Es que te he dicho que no llegabas, tío. Mira, atento, eh. Atento, atento. Dame un segundito, dame un segundito. ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! Chorizo, dice. Atento. Tú atento. No vayna a mirar. Porque no se puede llegar. A lo mejor si te hago un empuje... ¡WOOOO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Qué combo, eh! ¡Qué combo! ¡Qué combo! Eh, pues sigue como que me has empujado, eh. Si no me hubieses estampado contra el suelo, como tú. ¡¡Quasure! ¡Sí! Sí!